Con P. Henry, Howard, Howard, Kotzar, de espaldas a canasta, con muchísima habilidad, Mike Kotzar. Son sus tiros que tiene que aprovechar ahí Daris. El balón de Henry para Howard, triple. Ojo que abre pequeña brecha ya Baskonia. Rival en este caso. Muy bien, P. Henry viendo a Howard solo en esta llegada rápida. Había una buena situación defensiva para él. Y aquí adelante el albazán que coge el balón. Fantástico, ¿eh, Howard? Ahí está Hill. Defensa pegajosa de P. Henry. Hill, Hill. Quería jugar con Gerund. Leyeron bien ahí esa situación. Recupera Paskonia. Dani Díez. Falla Dani Díez. Marcus Howard. Bloqueo de Kotzar. Lanza de dos. Pero bueno, yo creo que esto es cuestión de aclimatarse. Bueno, pues ahora otro parcial, ¿no? Estamos yendo ahí de parciales va el partido. Ahora es un 2-10 para el conjunto bético que gana por cinco. Howard reacciona con este triplazo. En ese segundo cuarto, Jorgo Salburis. Vamos a ver si han aprendido a decir. Howard. Howard. Abre para Kotzar. Kotzar. Otra vez con Howard de tres. Muy buen movimiento de los dos. Yedraitis. Henry. Howard. ¡Ojo, Howard! Que quiere reventar el partido. Ya está superando su media de asistencias el conjunto verde y blanco. A ver, Howard. ¡Madre mía, Howard! ¡Vaya cuarto de Howard! Está debutando, haciendo... Bueno, es su debut. El hombre que la rompió desde luego en el tercer cuarto con esos cuatro triples. ¡Lanzable! ¡Vaya canastón! ¡Canastón! ¡Qué canastón! Hoy quiere recuperar los aquí delante de Salburis... Vamos a ver.